Tenemos severas ideas para pensar que eso no es necesario hacerlo en este momento. ¿Por qué? Pues porque Linaria necesita otras cuestiones que también son mucho más importantes. Viene a suceder con el plan EDUCI lo mismo que ha sucedido con la modificación presupuestaria del año 2018. Fijaos, se deja para hacer hasta el año 2022 partidas eminentemente sociales. He dicho antes que el equipo de gobierno es un gobierno de derechas, un gobierno megalómano que pretende hacer solo grandes obras que van a dejar poca mano de obra en Linares, poco beneficio industrial en Linares y mucho, desgraciadamente, si seguimos por esta misma línea, mucho desempleo. ¿Qué partidas se dejan de ejecutar? Pues podríamos hablar de planes de igualdad, planes de igualdad que están dentro del plan EDUCI que no se van a ejecutar hasta el año 2022, tal y como aprobó el equipo de gobierno de retales del ayuntamiento de Linares, el PP, Ciudadanos y los concejales no adscritos. El programa de orientación sociolaboral de Linares, es decir, uno de los pilares fundamentales de las políticas de igualdad, de las políticas feministas de Linares, se ha abandonado al cien por cien por parte de la concejala de igualdad y ella votó a favor de eliminar esa partida del presupuesto municipal y del presupuesto del plan EDUCI. La adecuación comercial de toda la zona del mercado de abasto, el hacer la extensión de la mejora del centro comercial abierto, es decir, organizar el centro de Linares desde el punto de vista comercial de una manera mucho más eficiente y de una manera mucho más social, también se ha abandonado y se ha abandonado solamente para hacer un vial que lleva desde el cine Mosquito al parque de Cantarana y que, como digo, cuesta diez millones de euros, diez millones de euros que se dejan de invertir en algunas otras cuestiones. El otro día escuchábamos una rueda de prensa en la cual el concejal Roldán, a la que me referiré ahora después, hablaba de la formación para el empleo. Pues una partida muy importante de programas de formación de empleo y ayuda a los autoempleos también se elimina absolutamente hasta el año 2022. Por lo tanto, el empleo, la formación y el autoempleo se eliminan de las prioridades políticas del equipo de gobierno y del plan EDUCI hasta el año 2022. El centro integral de gestión de tráfico de Linares también se abandona, se deja sin inversión hasta el año 2022. Y la modernización de Linares en Mar City se abandona definitivamente por parte de los presupuestos municipales, como hemos visto antes, y también por parte del plan EDUCI. Nosotros que somos una ciudad que hablamos en los espacios de Linares 4.0, somos una ciudad que hemos perdido iniciativas tan importantes a las que se han escrito cerca de setenta ciudades en la comunidad autónoma andaluza, pagadas al cien por cien por parte de la Unión Europea, para dotar al cien por cien de la ciudadanía, al cien por cien de los espacios públicos, de wifi gratuito para acceso a internet a todos los ciudadanos a través de una tablet o de un smartphone. Esa parte también la hemos perdido de la inversión del plan EDUCI. Y una parte también que creemos que es muy importante, que nosotros desde el Grupo Socialista hemos venido defendiendo en los últimos años y también por la inestitud y la cabezonería del alcalde y las pocas ganas de trabajar en ese sentido, no se ha podido desarrollar, que es la pista de atletismo. Muchas asociaciones deportivas, aquí en esta misma sala, donde hemos mantenido reuniones con ellos, nos han pedido, nos han solicitado, han incidido en que Linares necesita una pista de atletismo de 400 metros. Pues tenéis que saber, tiene que saber toda la gente que me esté escuchando o que me esté viendo, que Linares tenía un proyecto redactado, tenía un proyecto presupuestado, tenía las propagaciones realizadas para poder ejecutar esa pista de atletismo en este año 2019 y llegar a la conclusión del año 2019 con esa pista de atletismo en funcionamiento. Pues tenéis que saber que el PP, Ciudadanos, el alcalde Joaquín Robles, los concejales no adscritos y CILUS apostaron por no ejecutar la pista de atletismo y por llevarse esa importante inversión, inversión que no gasto, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista deportivo, hasta el año 2022. Por lo tanto, una nueva muestra de la inestitud por parte del equipo de gobierno. Fijaos si es importante de lo que estamos hablando, que de los 21 proyectos que había dentro del plan EDUSI, 15 proyectos, todos los proyectos que tienen que ver con la creación de empleo, con la creación de planes de igualdad, con la creación de espacios dedicados a unir el norte con el sur, con la creación de espacios dedicados a hacer iguales a la ciudadanía de Linares, vivan donde vivan, han sido eliminados solo y exclusivamente para la creación de un vial, de una carretera, de una obra megalámona por parte del alcalde Juan Fernández. Y es que la situación actual, y con esto voy a ir concluyendo, ya lo hemos visto. Y disculpadme que yo haga mención a otro medio de comunicación, pero fue importante aquella entrevista en la cual Gonzo entrevistaba al alcalde de Linares. Y escuchábamos respuestas como estas. En primer lugar, escuchamos como el alcalde dijo, y cito literalmente, que Linares no tiene solución. Cuando la gente escuchó al alcalde de Linares, a nuestro máximo representante, decir que Linares no tiene solución, la gente pensó en qué manos estamos. ¿En qué manos estamos? ¿Por quién estamos gobernados dentro de esta ciudad? Y, además, yo mismo recibí mensajes de mucha gente de fuera de Linares, me llamó gente diciendo «Pero oye, ¿pero qué alcalde tenéis en Linares?». Nosotros pusimos a ese alcalde dentro del PSOE y nosotros también queremos quitar a ese alcalde dentro del PSOE y por eso hicimos este nuevo PSOE. Es una barbaridad que un representante público, el máximo representante de una ciudad, no aspire a buscar una solución para Linares. Pero, además, allá de esa contestación sin sentido, de esa contestación esperpéntica y ridícula por parte del alcalde, también escuchamos cómo Gonzo le preguntaba en qué se gastaba el dinero destinado al empleo en Linares. Lo recordarán todas las personas que me estén escuchando, todas las personas que estén viendo. Le preguntaba una cantidad de dinero que es importante, pero más importante es la respuesta que dio el alcalde. El alcalde dijo, literalmente, que no sabía en qué se gastaba ese dinero. Eso es lo que dijo. El alcalde dijo, no sé en qué se gasta el dinero de los planes de empleo de los linarenses, no sé en qué se gasta el dinero del empleo en el ayuntamiento de Linares. Eso es lo que dijo. Y, efectivamente, llevaba razón cuando lo dijo. Lo vimos unos días después en el pleno, cuando se modificaba el presupuesto y cuando se eliminaban todas las partidas relacionadas con el empleo. No sabía por qué él había sido el máximo responsable de la ejecución de todas esas partidas. Él, como concejal delegado de Empleo y de Hacienda, puesto que desde enero del año 2018, desde hace ya un año, le quitó esas competencias a Luis Moya y a Pilar Parra y se encargó de no ejecutar ni una sola de esas partidas presupuestarias. Por lo tanto, el máximo responsable de la creación de empleo en Linares, el máximo responsable de la ejecución de esas partidas presupuestarias, no había ejecutado ni un solo euro de esas partidas presupuestarias. Más de un millón y medio de euros que se restó al empleo de los linareses y otro, dos millones y medio de euros destinados a planes de empleo de diversas índoles y de otras Administraciones que tampoco sabía cómo se habían invertido. Por lo tanto, Javier llevaba razón cuando hace un rato nos decía que Linares es la ciudad que más tarde ha puesto en marcha los planes de empleo, que más tarde ha puesto en marcha las escuelas talleres, las escuelas de oficio y que más tarde han puesto en marcha todos los planes relacionados con ese ámbito. Y lo vimos definitivamente en el pleno del Ayuntamiento de Linares en el último, que con alguna intención se hizo en la sala de comisiones y no en la sala de pleno del Ayuntamiento de Linares. Y no era otro el que había ciertas contradicciones dentro del mismo equipo de gobierno. Y lo vimos con claridad, está grabado también y lo podemos mostrar a la ciudadanía, como un miembro del equipo de gobierno, el presidente de la Comisión de Urbanismo, Antonio Delgado, acusaba al alcalde y lo dijo también, y cito literalmente, que era un rehén, que el alcalde de Linares era un rehén. Un alcalde inesto, un alcalde irresponsable, que no sabe en qué se ejecuta su presupuesto, que no lo ejecuta, que lo modifica para restarle a los linarenses y para sacarle del bolsillo a los linarenses el dinero destinado a las partidas de empleo. Y, además, es rehén. ¿Rehén de quién?, nos preguntábamos nosotros. Pues lo dijo también Antonio Delgado. Rehén del PP, dijo. Rehén por la justificación de la subvención del Partido Popular. Y acusó a personas concretas de corrupción. Acusó a la señora Isaac, portavoz del PP. Acusó al señor Roldán, también concejal del PP. Y acusó a la señora Hidalgo de corrupto. El señor Hidalgo, antiguo militante del Partido Popular, acusó públicamente en el Pleno del Ayuntamiento de Linares a la señora Isaac, al señor Roldán y a la señora Hidalgo de corrupto por una justificación indebida, por gasto indebido, en la subvención de su grupo municipal. Una acusación muy grave y que, además, como anunció el señor Delgado, está en manos de la Fiscalía. Por tanto, una irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno, de los concejales no adscritos, de los concejales del Partido Popular que apoyaron esa justificación, por la parte de Ciudadanos, por parte de CILU, el refrendar con su voto esa modificación, esa aceptación de esa justificación de ese presupuesto. Y hablando de la señora Hidalgo, hoy precisamente toma posesión en el Parlamento de Andalucía. Es curioso que una concejala acusada de corrupción esté tomando posesión en el Parlamento de Andalucía, cuando Ciudadanos y el PP y Vox, la extrema derecha, han hecho un acuerdo por el cual iban a expulsar a cualquier persona acusada de corrupción. Supongo que en los próximos días dimitirá. Desde luego, la responsabilidad de este partido va a ser exigirle la dimisión si efectivamente se verifica que en la Fiscalía esta señora está acusada de corrupción. De cualquier manera, también entendemos que dimitirá, si no es así, del Ayuntamiento de Linares, ya que ha sido una traición lógica y responsable por parte de los representantes públicos de este ayuntamiento el dimitir de sus responsabilidades municipales cuando estaba en nuestra institución. Está hablando de una persona que fue concejal en el Ayuntamiento de Linares y que cuando entró como parlamentario dimitió en este mismo partido una concejala, dimitió al entrar como senadora o en su mismo partido su misma portavoz dimitió como diputada al ser concejal del Ayuntamiento. Por tanto, un conjunto de sinsentidos, el que estamos viendo en el Ayuntamiento de Linares, un conjunto de ineficiencia por parte del equipo de Gobierno y, desgraciadamente, un alcalde rehén del Partido Popular. Lo dijo Antonio Delgado. Nosotros creemos en la palabra de Antonio Delgado cuando verifica con datos públicos y, además, entregado a la fiscalía del juzgado de Linares esa falta de justificación y, por lo tanto, un equipo de Gobierno descabezado, sin norte y sin proyecto. Y esto creo que es lo más importante que voy a decir yo en esta rueda de prensa. Cuando hablamos de política política, tenemos que hablar de esperanza, tenemos que hablar de proyectos, tenemos que hablar de futuro, tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de sanidad, tenemos que hablar de solidaridad, tenemos que hablar de bienestar para la ciudadanía. Y eso no lo encontramos actualmente en el equipo de Gobierno. Encontramos un equipo de Gobierno descabezado, sin sentido, que recula y solamente ejecuta inversiones megalómanes como es el vial de Cantarana. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues paso a responder. ¿Cuándo se aprobó el tema de ese fondo de Hacienda? Sí, se aprobó el pasado 20 de… El ministerio de Hacienda hizo público en la semana pasada todas las subvenciones que otorgaba a los diferentes ayuntamientos y diputaciones con cargo a ese fondo. Y el ayuntamiento de Linares era uno de los beneficiarios. Por lo tanto, como he dicho antes, no era preciso hacer ninguna modificación presupuestaria y el restato a esas partidas del ámbito social y del ámbito laboral a los linarenses. No ha venido a ser otra cosa que robar a los linarenses de su bolsillo lo que en justicia le correspondía.